Déjenme decirles, eso que han dicho es imposible que se compagine con toda la información que nosotros ya tenemos. Y les digo, tenemos más del 40% de las actas. Es imposible. ¿Pero cómo se le dice técnicamente que esa emisión es falsa? Es decir, si no estamos dentro de la comisión. Tenemos la información y tenemos las actas. Y la diferencia es tan grande, tan grande, y siguen llegando, que esto no lo van a poder parar. Los principales interesados en que dejaran todas las actas somos nosotros. ¿Por qué crees tú que pararon la transmisión? ¿Por qué creen ustedes que pararon la transmisión? Todo el mundo sabe lo que pasó. Todo el mundo sabe lo que pasó. Ahora nos corresponde a todos defender la verdad. No es solo a nosotros, nosotros hacemos nuestra parte. Pero cada venezolano tiene que defender lo suyo, porque esto se trata de la vida de todos. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el llamado al pueblo venezolano? Mira, nosotros sabemos que esta gente es capaz de cualquier cosa, pero es que esto va más allá de cualquier cosa. O sea, esto no es un fraude más. O sea, esto es desconocer y violar grosera, groseramente, la soberanía popular. No hay manera que ellos puedan explicar y justificar esto. No con la información que tenemos. ¿Qué esperan de las Fuerzas Armadas? Fueron testigos de lo que vieron hoy. Y esta transformación nos incluye a ellos. Y recuerden una cosa, que hay un refrán popular que dice que la mentira tiene patas cortas. María para España, para que me quede claro, es una vigilia de las familias a los centros de votación. Gracias. Palabras de María Corina para OKD.